¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para ustedes. Estamos en la puerta del despacho de la fiscal de homicidios, Claudia Ríos, porque hace minutos nada más fue imputado Guillermo Navia como autor del crimen de María Gisela Villafaña, la joven que fue encontrada ayer cerca del mediodía en un descampado de la calle Bonfanti de Rodeo de la Cruz. En imágenes vamos a ver el ingreso del imputado y seguramente les llamará la atención la vestimenta porque llevaba justamente una protección para resguardar las pruebas, según nos explicaba la fiscal, que podrían encontrarse en su vestimenta, como por ejemplo manchas u otro indicio que pueda ayudar a esta investigación. De todas maneras, explicaba la fiscal que con las pruebas halladas hasta el momento son suficientes para finalmente imputar a Navia por homicidio agravado por relación de pareja y por femicidio por mediar violencia de género. Se conocían hechos de violencia familiar anteriores a este, incluso muchos testigos, vecinos y familiares aportaron con sus testimonios contundentes, por cierto, respecto a esta situación de violencia de género. Pero escuchemos a la fiscal Claudia Ríos cuando comentaba a la prensa la notificación de la imputación a Navia. Mire, en el día de la fecha se ha llevado a cabo la imputación del señor Guillermo Navia por el delito de homicidio agravado por el vínculo, por mediar la relación de pareja con la víctima y por el agravante del inciso 11, es decir, por femicidio dentro del contexto de violencia de género. Conforme a los derechos que le asiste al encartado, ha sido asesorado por el defensor oficial y se abstuvo en el día de la fecha de declarar. Va a ser trasladado a penitenciaria provincial. También recientemente hemos recibido el resultado, un adelanto de necropsia, donde se concluye que tiene una fractura grande en el cráneo, en la parte temporoccipital y parietal derecho. Eso es lo que le provoca la muerte. En el lugar del hallazgo del cadáver se encontró una piedra grande, o sea, una piedra de gran dimensión con manchas hemáticas, como asimismo a unos metros un gran charco de sangre. Todo esto conforme a toda policía científica que también refiere que hay arrastre, es decir, que a los metros se encuentra el cadáver. Llega al lugar, creo que esto ustedes lo vieron, al lugar del hecho, la hermana de la víctima, que después se determina que es la hermana de la víctima, donde le habrían dicho, le habrían mencionado algunos vecinos, que su hermana Giselle habría tenido una pelea con su pareja, con la cual convivía, y que la vieron correr, y esta persona detrás de ella. Luego, esto alrededor de las 2 de la mañana, 2.30. También vecinos cercanos al lugar donde se halló el cuerpo, dice que escucharon gritos de una mujer, como asimismo, luego, los perros que ladraban. De eso surge que también el forense se ha expedido como hora probable de fallecimiento, de 2 a 4 de la mañana, cosa que condice, por el momento, con las declaraciones que tenemos. Lo que sí se está tratando de determinar es si existe alguna participación de otras personas. Bueno, ahí escuchábamos, Silvia, a la fiscal. Las últimas palabras de Claudia Ríos, sí. Así decía Noelia, que las últimas palabras de la fiscal son importantes, porque nos explicaba que este hombre de 59 años, conviviente con Gisela, tiene hijos grandes, hijos mayores, y son importantísimos los datos aportados por los vecinos, que dicen que escucharon no solamente de la pareja conviviente, sino también de otras personas que habrían estado en el lugar. Por lo tanto, se está investigando el entorno cercano a la pareja de Gisela y qué pasaba justamente en ese momento de la gran pelea. Reitero, hubo hechos anteriores que agravan aún más la situación del imputado y que serían de manera probatoria para poder culparlo finalmente según el proceso que lleva adelante la fiscal. Inmediatamente fue traslado a la penitenciaría provincial, a Bolón Surmer, dónde va a permanecer alojado hasta los próximos, por supuesto, momentos en que nos informen con respecto al juicio. Es todo, que tengan buenos días.